Cuidado con pisarlos. Hay perros más chicos que los chihuahuas. Diez razas más chicas del mundo. Los perros, sin importar su tamaño o raza, son los mejores compañeros. Son leales, amigables y se convierten fácilmente en parte de la familia. Sin embargo, aunque los perros grandes son muy adorables, los más pequeños son juguetones, encantadores y pueden acompañarte fácilmente donde quiera que vayas. Además, a algunas personas les gustan mucho los perros pequeños y, si desean adoptar uno, pueden elegir entre las diez razas de perros más pequeñas del mundo que se mencionan a continuación. Diez. Chihuahua. Es una de las razas de perros más lindas y pequeñas. Son muy lindos y adorables y esto es lo que los hace inmensamente populares. Aunque son de tamaño pequeño, son conocidos por tener una actitud de perro grande en sus pequeños cuerpos. Nueve. French Bulldog. Es un perro pequeño y lindo y tiene una apariencia única. Pesan alrededor de 9-12 kilos y tienen una altura de solo 30 centímetros. Esta raza tiene un pecho redondeado, pelaje corto, cara corta y lindas orejas redondas de murciélago. Ocho. Pomeranian. El Pomerania, también conocido como Pome o Pom, recibe su nombre de la región de Pomerania en Alemania. Esta raza suele ser amigable, animada y juguetona, pero puede volverse agresiva en presencia de otros perros. Siete. Boston Terrier. El Boston Terrier tiene una apariencia cuadrada y es un perro de raza pequeña. Tienen un cuerpo bien musculoso aunque es de tamaño pequeño. Seis. Yorkshire Terrier. Es otra raza de perros más pequeña, que se desarrolló en Yorkshire, Inglaterra, en el siglo XIX para cazar ratas en las fábricas de ropa. Estos perros no parecen ser conscientes de su pequeño tamaño y siempre están listos para la aventura. Cinco. Bichón Frisee. Esta es una raza de perro linda y pequeña que se originó en España. Estos perros son muy amigables, alegres, inteligentes y juguetones. Tienen un cuerpo pequeño y compacto con pelo blanco rizado y un pelaje denso. Cuatro. Maltese. El Maltese es una raza de perros pequeños y pertenece al grupo Toy. Es un perro muy pequeño, de cuerpo cuadrado, cubierto de un pelo plano, largo, blanco y sedoso que llega casi hasta el suelo. Tres. Pug. Un Pug es un perro lindo, pequeño y de proporciones cuadradas que tiene un temperamento alegre. Son famosos por su rostro plano, redondo y arrugado. Dos. Toy Poodle. Es el buen temperamento y la belleza del caniche lo que los hace tan famosos. Son activos, fieles, inteligentes y alertas. Uno. Shih Tzu. Es uno de los perros más lindos y populares del mundo. Además, es una de las razas de perros más pequeñas del mundo. Son alertas, extrovertidos, afectuosos y leales. Ahora que conoce las 10 razas de perros más pequeñas del mundo, seguramente le resultará difícil elegir una, ya que cada una de ellas es igualmente atractiva y adorable. Deja tu comentario y comparte con todos tus familiares y amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!